fundió el costo de vida de mayo 7.8, menor al de abril, que había sido 8.4, menor incluso el que estimaban muchas consultoras, que rondaba el 9%. Vamos a analizar este tema ahora, lo tengo en línea al economista Aldo Abran. ¿Cómo estás, Aldo? José Calero, te saluda. Muy bien, buenas noches, un gusto estar charlando contigo. Gracias por atendernos como siempre. ¿Te sorprendió el dato del INDEC? Mira, sí me hubiera sorprendido, dado que los que estimamos o relevamos los datos nos daba, como vos bien decís, en promedio alrededor del 9%, ¿no? Pero la realidad es que la primera señal de que algo estaba mal la dio el índice de precios de CABA, que lo hace el gobierno de la ciudad, y que dio menos incluso que lo que dio la nación. Así que, bueno, ese fue un primer aviso de que, evidentemente, de la misma forma que habíamos subestimado la inflación en el mes de abril, porque la mayoría estaba por debajo de lo que dio el INDEC, ahora parece que la sobreestimamos, ¿no? Evidentemente. Bueno, ahí el rubro alimentos y bebidas, si bien hubo alimentos que aumentaron hasta el 40%, dio 5 y pico, bastante por debajo del promedio de inflación. Estuvo ahí una de las explicaciones, ¿no? Claramente, la explicación de la diferencia fue porque, en líneas generales, lo que esperábamos o habíamos relevado, estimamos, en el sector privado, nos daba más bien tendiendo al 8% o por arriba. O sea que, claramente, ahí es donde estuvo la diferencia más grosera. Pero, para ir a analizar el dato, porque la verdad que lo otro es simplemente buscar, estimar más o menos para dónde va la inflación, la realidad es que, y un poco menos que en el mes de abril, pero una cosa que hay que tener en cuenta es que, en un año normal en la Argentina, que es de inflación alta, lo normal, lamentablemente, lo lógico es que, desde marzo, cada variación mensual sea menor a la del mes anterior, hasta junio. O sea que, yo lo que creo, por ejemplo, con los datos que ya tenemos relevados hasta la segunda semana, es muy probable que dé 7,5 o un poco menos la inflación en el mes de junio. ¿Esto es buena noticia? Sí, porque los otros datos, por ejemplo, el de abril, y cómo venía acelerándose la inflación, hablaba de una inflación que se aceleraba, o sea, una pérdida del poder adquisitivo de nuestra moneda, que estaba desplomándose fenomenalmente. Ahora, lo que estamos viendo es que se desploma a un nivel rápido, que da una inflación alta, pero no te pone en el camino una hiperinflación, que era lo que vos podías temer con los datos que venías acumulando hasta abril. Ahora, ¿esto estaría indicando que el costo de vida podría empezar a estabilizarse en torno al 7, 7,5% en los próximos meses? Sí, yo creo que es muy difícil, por no decir casi imposible, que veamos datos del 6%, y si es un 6 adelante es de pura casualidad, yo creo que lamentablemente estamos por arriba del 7%, con suerte no vamos a pasar muy por arriba del 8%, y con suerte si los vemos será más bien a finales de año, y no en los próximos meses, pero eso de vuelta, ¿no? Estamos estimando que no hay ningún factor que pueda llegar a generar un aumento de incertidumbre, como los que tuvimos en julio, por ejemplo, del año pasado, así una explosión de percepción de riesgo, o en abril de este año, ¿no? Si me decís ahora, uy, acaban de avisar que el FMI no le va a adelantar nada de plata al gobierno, te digo, me acabo de quedar corto, porque lo más probable es hasta que vayamos a una hiperinflación, porque el Banco Central está absolutamente quebrado, no tiene reservas propias, está usando reservas ajenas, y claramente no tiene ninguna capacidad hoy de frenar una corrida contra el peso, ¿no? Lo cual en sí mismo ya genera un aumento fuerte de la percepción de riesgo. Si hoy eso no lo estamos viendo, es porque hay una fuerte expectativa, que es la misma que tengo yo, de que el FMI va a seguir apoyando a este gobierno para que no tenga un estallido a la Argentina, sabe que no va a terminar muy bien, que va a venir otro gobierno de otro partido, de la oposición, y la expectativa es poder renegociar el acuerdo de facilidades defendidas con alguien que esté dispuesto a hacer las cosas básicas que hay que hacer para que la Argentina sea un país normal, ¿no? Y bueno, ahí están puestas todas sus fichas y va a seguir poniendo todas las que sean necesarias. Ahora, también entiendo las dudas, ¿no? Porque el año pasado nos dieron más de 6.000 millones de dólares entre el Fondo y todos los organismos internacionales para darnos un empujoncito en la salida del acuerdo de facilidades extendidas y se las despilfarraron todas y hoy tenemos un Banco Central absolutamente quebrado, ¿no? Así que deben estar viendo cómo hacen para controlar y condicionar al gobierno para que no vuelva a despilfarrársela, más teniendo elecciones ahora pronto, ¿no? Aldo, gracias como siempre, te mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias a ustedes, que tengan muy buena noche. Ahí estaba el economista Aldo Orán de la Fundación en Libertad y Progreso.